¿Cómo economizar gasolina al viajar en carretera? ¿Qué es mejor? ¿Bajar en neutro el carro o bajarlo en algún cambio para economizar gasolina? Vamos a comprobarlo el día de hoy. Entonces, listo. Ya inicié la computadora a bordo. Vamos a ver cuál cambio consume más gasolina. ¿Neutro o ir bajando en un cambio? ¿Listo? Entonces, aquí ya empezó la bajada, voy a colocarle neutro. Sí, vamos a llevar el carro en neutro todo el tiempo. Vamos a llevarlo en neutro todo el tiempo. Toda la cosa. Aquí voy usando el solo freno. Voy jugando con el solo freno del carro. Obviamente acá no puedo dejar coger mucha velocidad el carro. Para bajarlo en neutro por ahí entre 30, máximo 35. Porque los frenos se van a empezar a calentar. Este es un tramo corto. Obviamente lo elegí corto porque me da miedo bajar más rápido. Me da miedo bajar más rápido con el carro. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. Hasta ahora van 4.1 litros por cada 100 kilómetros de autonomía. Y vamos bajando en neutro. ¿Listo? Obviamente esta práctica no la deberían de hacer. Yo sé que hay gente que igual la hace. Para ahorrar el máximo combustible posible. Vamos en 3.7 litros por cada 100 kilómetros por ahora. Realmente está muy económico el carro en este momento. Vamos a ver. A ver, ¿qué sucede? Es un mito. Hay gente que dice, no, es que usted baje en neutro. El carro va a bajar revoluciones. Y no come nada, nada de gasolina. Hay otros que dicen, venga. Si yo voy bajando con mi carro en neutro, el carro está encendido automáticamente por el ralenti. Y el carro necesita ir expulsando algo de gasolina para estar prendido. Mientras que si yo voy en algún cambio, como alto es revoluciones, el carro no necesita estar botando gasolina para estar encendido. Porque por el mismo impulso la caja va llevando al motor. Entonces ahí no consume nada. Vamos a ver cuál de las dos es real. Aquí vamos en esta casita roja. Miren, en esa entrada de rojo. Vamos en 3.0 litros por cada 100 kilómetros por ahora. Una autonomía muy buena en el carro. Vamos a ver. Los frenos los siento todavía muy bien. Igual no lo estoy dejando bajar tan rápido. Vamos a 35, 40. Obviamente esto más o menos, ¿saben cómo qué me siento? Como cuando uno va usando una caja CVT. Así me siento más o menos. Como usando una caja CVT. Me siento yo en este momento. Las cajas CVT, recordemos que la mayoría de ellas no se detienen cuando van bajando. El carro va con el solo impulso en D. Entonces por eso no se puede bajar tan rápido. Pero bueno, llevándolo así a 30, aunque la bajada es fuerte. No está tan dura la cosa. La verdad se está portando bien. Yo voy por mi derechita. Si me quieren pasar, pues que me pasen. Vamos a 32 kilómetros por ahora. Ya me están haciendo luces. La gente afana, pero nada. Vamos bajando. Estoy bajando en neutro. La verdad no puedo ponerme a molestar tanto. Vamos en 2.9. Por ahora el neutro está siendo bastante eficiente a la hora de bajar el carro, señores. Es muy eficiente. Los frenos los siento a una temperatura... O sea, el pedal todavía lo siento bien. No lo siento largo toda la cosa. Vamos bajando a lo que le digo. A 30 kilómetros por hora más o menos. 35. Igual ustedes lo van viendo en cámara. Vamos suave. No lo dejo coger mucho impulso. Me da miedo que el pedal se me ponga largo. Entonces no lo llevo tan rápido. Estoy jugando entre 30, 40. Estoy haciendo un jueguito de freno. Estoy hundiendo el freno a toda hora, pero muy suavemente. Muy suavemente. Le estoy metiendo el freno un 10% al carro. Y por ahora el carro está portando bien. 2.8 litros por cada 100 kilómetros. Realmente vamos muy, muy, muy bien de autonomía. Venga, este man que no se me va a atravesar. Eso es. Muy bien. Listo. Después le echan el muerto a uno y dicen que es culpa de uno. Listo. Tan, tan, tan. Seguimos bajando muy lentamente. Con mucha paciencia. Estamos ahorrando combustible y conservando frenos en este momento. Sobre todo conservando frenos. Porque la verdad yo preferiría bajando en cambio. Pero estamos destruyendo un mito en este momento, señores y señores. ¿Qué es mejor? ¿Qué ahorra más gasolina? ¿Bajar en neutro o bajar en algún cambio? Vuelvo y les aclaro. Porque yo sé que los haters están a la orden del día. Ay, es que bajar en neutro no se puede. Ustedes son irresponsables. Nos vamos a matar. Yo sé, yo sé que... Yo les vuelvo y les aclaro. No me gustaría bajarlo en neutro. Es la primera vez que lo hago. Pero bueno, ahí el carro está portando bien por ahora. Llevándolo a 30 kilómetros por en bajada. Más o menos deberíamos ir que a 40, 45 bajando. En este momento. No estoy hundiendo el acelerador. Porque para qué? Igual vamos en neutro, ¿no? Entonces, bueno. Ahí vamos. Tan, tan, tan. Oigan, ¿saben algo? Esta me parece una buena forma de sentar frenos. O sea, yo sé que ustedes me van a... Lo más seguro es que me punen por decir esto. Pero, ¿verdad? O sea, lo estoy hundiendo los frenos suavecito o máximo mediano. Y todo el rato yo creo que esto siente unas pastillas de freno. La verdad, sí. Ahora, de una vez, también les advierto. Si usted va con su carro, con todo el cupo, con toda la familia. ¿Para qué le forza los frenos de esta manera? Yo solamente estoy aclarando un mito. Que hay gente que dice que el carro come menos yendo en un cambio. Que yendo en neutro. 2.5 se quedó ahí. Ya no lo... Ah, de hecho bajó a 2.4. No sé por qué se volvió a elevar a 2.5. Seguro por el neutro. Por el ralenti, perdón. Por el ralenti. El ralenti lo está haciendo subir un poco más. En litros por cada 100 kilómetros. Por ir en ralenti de pronto. Volvió y reguló. Si ya se subió de 2.4 a 2.5. Lo más seguro es que empiece a oscilar ahí. Entre 2.4 o 5 no dice suba a 2.6. Pero ahora... Por ahora, bueno. Cuando lleguemos a la doble calzada. Ya acabamos la prueba. Creo que se va a morir en 2.5 la prueba. Ya va a acabar en 2.5. Vamos a ver. Es lo más probable, señores. Pero muy, muy, muy económico el carro. Bajándolo en neutro. En detrimento de que es peligroso. Porque se puede quedar sin frenos. Aunque la verdad. Frenándolo suavecito. Al estilo caja CVT. ¿Cuándo tiene un carro con caja CVT? ¿Tóca así? Porque la mayoría de cajas CVT no hace ninguna clase de fuerza bajando. Para detener al carro. Entonces toca así. Toca así. Digamos, la Renault esta. La última que salió. La Duster última que salió. Toca bajarla así. Suavecito en D. Muchos carros. Los carros eléctricos también tocan así. Las VLD. Las camionetas VLD todas caras. Bajan. Bajan sin ninguna clase de cosa que las detenga. Y toca así suavecito a puro freno. Bueno, señores. 2.5. Que acabó la prueba. 2.5 litros por cada 100 kilómetros. Que eso traducido a kilómetros por galón. Ya les digo cuánto es. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba de parado. Con cambio. Como debería ser. A una velocidad prudente. Suave. Pero. Vamos a hacerlo. Con un cambio. O sea, suave. Pero con cambio. O sea, casi no utilizamos los frenos. Vamos a ver. O sea, a baja velocidad. Pero ya bajando con cambio. Para no calentar los frenos. Voy en segunda. Me parece una buena velocidad. Mi 7. Bueno, vamos a ver. Va en 7 en este momento. 7 litros por cada 100 kilómetros. 4.1. Uy, está buena la competencia. 4.1. Vamos a ver. Vamos a ver cómo sigue bajando. La meta es 2.5, ¿no? 2.8. Uy. ¿Será que se baja a cero? Muy duro, muy duro. Bueno, vamos bajando en segunda. Aquí estoy hundiendo los frenos un 5% a 10 máximo. De la otra manera. A ver, bajando ahorita hundí más o menos los frenos en neutro, ¿no? Hundí los frenos un... No, aquí me va a tocar bajarlo a tercero, sino no va a coger impulso. No estoy utilizando el acelerador. El problema es que ahora me está dando demasiado lento. Uy, 1.8. 1.8. Nunca hemos visto un consumo de esos. 2.1. Ah, se bajó. Se subió el consumo. Uy, si vieron, llegamos a 1.8. A estar en 1.8. No lo puedo creer. 2.6. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se subió el consumo. 2.6. Bueno, uy, ahorita llegamos a estar en 1.8. No lo puedo creer. Bueno. Ahorita, bajando en neutro, yo lo frenaba más o menos un 10%. Un 20%. Perdón. Bajando en neutro, lo llegué a bajar más o menos un... No lo frené más o menos un que un 20% a 40% máximo el carro. La verdad no sentí ninguna clase así como de... De que los frenos quedaran largos o algo así. No, este es un carro pesado. Para los que, digamos, no conocen un carro pesado. Es un carro que pesa 1.500 kilogramos. Este más nos va a dañar la prueba. Ay, juve, madre. Bueno, hasta donde íbamos? Íbamos en 1.6. Porque aquí ya quietos, claro. El consumo se va a dañar. Ah. Bueno, íbamos en 1.6. En la otra bajamos todo de corrido. ¿Y este man qué? Ay, nos dañaron la prueba, señores. Íbamos en 1.6. Pero al estar aquí quietos nos dañaron la fluidez. No, este man sí es mucho estorbo, hombre. Eh. Bueno, a ver, otra vez. No, pa' ahí le íbamos en 1.6, señores. Cuando... Creo que en la misma prueba. Ahorita hacemos la comparación. Porque, veanlo, miren, se subió a 2.4 por culpa de la flota esa estorbosa. Bueno. 2.7. Pero fue injusto. Porque la otra prueba nadie se nos atravesó. Pero bueno, esta llegó a estar en 1.6. Vamos a ver si se recupera. Todo parece indicar que bajándolo en un cambio, sí economiza más combustible que bajar el carro con el neutro. Obvio. Yo no, en ninguna de las dos pruebas, pues estoy utilizando el acelerador. Únicamente el freno. 2.9. Ah, qué embarrada esa flota que se nos atravesó, señores. Tres. Se dañó la prueba completamente. No, hombre. Tres. ¿Cómo es posible? Íbamos en 1.6. Increíble. 3.1. A ver, bájémoslo a segunda a ver si... Bájémoslo a segunda a ver si que si... Ya vamos más lento, si nadie se nos atraviesa. Tres. Uno. Creo que haciendo el comparativo de ahorita, hasta el punto donde llegamos ahí, en el otro íbamos en tres puntos algo, y en este otra vez se nos atravesaron. No mames. No mames. No mames. ¡Ah! Y vamos ya en 2.8 recuperándonos, señores. Bueno, no viene bien. No pasó nada. No pasó nada. No me pongan nerviosos, señores, que pasamos bien. Ahí nadie se nos atravesó. 2.8. ¡No! Este consume mucho mejor. Muchísimo mejor. Consume menos usando la caja, señores. Consume menos y es más seguro para los... O sea, bajar en neutro totalmente no. Y la gente cree que bajando el carro en neutro, le ahorra más combustible, porque las revoluciones se van para abajo, tumbamos el mito. Porque miren que... O sea, y esto por qué usa? Ustedes dirán, pero venga, si está elevando revoluciones, ¿por qué el carro no le consume casi gasolina? Muy fácil. Porque corta la inyección. Y lo que dijimos, en ralente, o sea, 900 revoluciones donde va en neutro, el carro necesita botar gasolina para que el carro permanezca prendido. Aquí el carro no está botando nada de gasolina, porque al que está moviendo el motor es la caja. ¿Listo? 2.5, vean. A pesar de que nos estorbaron y nos jodieron la prueba, ya está igual, este va igual que el... que ahorita cuando íbamos en... No lo va a pasar a tercero si no alcanzamos esa flota y la flota no empieza a hacer estorbo de eso. Pásenme, pásenme en el Logitan. Pásenme en el Logitan, perro que yo estoy aquí y estoy haciendo una prueba de prudencia. 2.3. 2.3, señores. 2.3. No, de todas las maneras le está ganando. O sea, a pesar de que una flota nos dañó la prueba, le sigue ganando al otro. Igual el otro se alcanzó a poner 1.6. Yo no sé a cuánto hubiéramos podido llegar si no se nos hubieran atravesado. No, no mames. No se va a parar, flota hijo de madre. No, no. Y esa flota va mal entonces el otro a pesar de ir en segunda. No lo puedo creer. No, no te atravieses, perro, mete de la pata y vete. 2.1, señores. 2.1. Ojalá que no nos hagan parar. Pero no, yo creo que ya quedó claro. Ya queda claro que de esta manera, 2.0, vean. De esta manera, el carro come menos gasolina. Bajándolo en un cambio sin acelerador. Claro, porque es que el carro no está botando gasolina. La computadora no está inyectando, no le está mandando la orden a los inyectores de mandar gasolina. Y miren, entonces, totalmente enseñando, o sea, una enseñanza a la hijo de madre cuando ustedes vayan bajando a una carretera medio empinada, bájenlo entre segunda y tercera. Este carro coge vuelo en segunda es por lo pesado que es. O sea, este carro así es ocupado. conmigo a bordo y con el equipo de grabación pesa lo mismo que, digamos, un... ¿qué? Pesa más que un Spark. Así vaya con el cupo lleno. Y pesa más que... Es que, digamos, mi otro carro, el Nissan Sentra V13, pesa 990 kilos desocupado. Y con peso bruto vehicular pesa como 1.400. Este carro, conmigo montado, no más, ya pesa más de 1.600 kilos. Por eso coge tanto vuelo bajando y toca en segunda. Listo. Pero miren, súper bien, 1.7. ¿Cuánto iríamos donde esa flota no se nos hubiera atravesado? Iríamos por ahí en... Yo creo que iríamos en 0. algo. Ya en 1.6. Igual la marca de ahorita. Sino que fue que la flota nos dañó el este. Si no, este se hubiera bajado hacia cero. Yo creo que iría en 0. algo litros por cada 100 kilómetros. Lástima. Lástima que ese man nos dañó la prueba. A ver cuánto hubiera podido llegar a ser. Pero yo me atrevería a decir que es más de la mitad del consumo. O sea, menos, perdón, sí, o sea, el neutro consume más del doble que bajándolo en un cambio segunda. Independiente del cambio, ustedes dirán, pero en tercera consumir más. No. No importa, porque es que aquí la que está haciendo la labor de mantener al motor prendido en la caja independiente del cambio. Miren las revoluciones. Va a 2,900. El carro no necesita inyectar gasolina porque al motor lo mueve la inercia. La inercia que está conectada desde las ruedas. O sea, generalmente el motor mueve a la rueda, sí, pero como es todo un tren motriz, las ruedas están moviendo al motor. No, esto es mucha prueba científica. Compartan este video que me paré re duro por ustedes. Colocó un 08 por ahí, 08, 09 en un caso más negativo, 09 en el peor de los casos. Muy, muy duro como el carrito consume. Entonces, en conclusión, el neutro ahorra combustible. No, no ahorra combustible. Es mejor bajar, en cambio, 1.0, vean si bajó 1.0. Entonces vamos a cambiar el promedio de unos 7, entre 07 y 08 hubiera bajado. Increíble el consumo del Genesis Coupé Stage 2+, con hibridación de turbo y retro en Stage 2+. Un litro por cada 100 kilómetros de esa vaina no lo hace ni un Smart les hace esa vaina. Ya, se acabó la vía. Les hice este video con todo el amor del mundo, me paré re duro por ustedes, espero les haya gustado y me hayan valorado mi esfuerzo. Lo hice con mucho amor para ustedes. Para mí lo más importante es que ustedes aprendan conmigo, ¿sí? Para los que quieran clases prácticas conmigo, claro que sí, la estoy dictando, pero ojo, únicamente la información se da por Instagram como Vicentico Raya El Piso B13. ¿Qué pasa si yo no les respondo? No pasa nada, también tengo mi curso virtual en Patreon. Si usted también no vive en la ciudad de Bogotá, tampoco le puedo dictar clases. Así que nada, pero para eso existe el curso virtual en Patreon. Son mis 40 mejores tutoriales en el orden en el que ustedes deberían de aprender y en el último, en la última fase de curso virtual está el examen práctico de conducción. Así que está súper chévere para que vayan, lo vean. Aquí abajo les dejaré el link como comentario destacado ya sea en Facebook o YouTube. Nos vemos en un próximo video. Chao.